¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo. Tres son multitud en Diablo 3 Reaver of Souls. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que reclutar a los tres seguidores. Lo que tendremos que hacer es avanzar en la historia con normalidad hasta reclutar a los tres seguidores automáticamente. Los dos primeros durante el primer acto y el tercero durante el segundo acto. Una vez que los tengamos vamos a la base en cualquier acto para hablar con ellos y los ponemos en nuestro grupo. Agradezco la oportunidad de viajar contigo.